Vamos a bailar Esa nena sabe mucho que caramba Con su pollena colora Con eso le digo vete mi nena con manchar Con su pollena colora Como se menea y como lo mueve Soledad Con su pollena colora Vaya y pa' acá viene gozando Soledad Con su pollena colora Como se menea y como lo goza Soledad Con su pollena colora Vaya y pa' allá Con su pollena colora Vaya y pa' allá Por eso le digo vete mi nena con manchar Con su pollena colora Como se menea y como lo goza Soledad Con su pollena colora Vaya y pa' acá viene gozando Soledad Con su pollena colora Como se menea y como lo goza Soledad Con su pollena colora Oye rico Uuuu 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 Y otra vez Tolonato Uuuu 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 Con su pollena colora Con su pollena colora Con su pollera, colora Con su pollera, colora Con su pollera, colora Con su pollera, colora ¡Rico, rico! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Un fúter! ¡Y seguimos bailando! ¡Y seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que ya estamos disfrutando! ¡Ándale pues! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Para todos ustedes! ¡Para que sigan bailando! ¡Sigan disfrutando! ¡De nuestra música! ¡Y nos vamos con otro tema bonito! ¡Eso que dice! ¡Así suéltala! ¡Para que sigan bailando! ¡El aplauso para la señorita quinceañera! ¡Para la gente, por favor! ¡El aplauso! ¡Vamos a ver! ¡Quién tiene razón! ¡Si yo soy abusador! ¡Ores tú el abusador! ¡Hoy me conocen por tu boca en mi esquina! ¡Hoy me conocen por tu boca en mi esquina! ¡Me dicen abusadora! ¡Por las cuatro esquinas! ¡Me dicen abusadora! ¡Por las cuatro esquinas! ¡Ahora vienes a buscar mi abrigo! ¡Ahora vienes a buscar mi abrigo! ¡Apunta por otro lado! ¡Yo no quiero nada contigo! ¡Apunta por otro lado! ¡Yo no quiero nada contigo! ¡¿Qué hiciste abusadora?! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste abusadora?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Ahora dices que quiero volver contigo! ¡Ahora dices que quiero volver contigo! ¡Vete se equivocando! ¡Yo ya tengo otro marido! ¡Vete se equivocando! ¡Yo ya tengo otro marido! ¡Yo no soy abusadora! ¡Yo no soy abusadora! ¡Yo no soy abusadora! ¡Yo no soy! ¡Tú me dejaste! ¡Tú no me querías! ¡Tú me dejaste! ¡Tú no me querías! ¡Y yo sufriendo de noche y de día! ¡Y yo sufriendo de noche y de día! ¡Atrevida! Yo te dije que ya no te quería Yo te dije que ya no te quería Porque no me dabas ni pa' las tortillas Porque no me dabas ni pa' las tortillas Gracias a Dios que me olvide de ti Como una sirvienta tú me tenías a mí Todo el día metida en la cocina Y nunca me sacabas ni a la esquina Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Oye, Javier Meloza Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? Coyote Y autosistema Y otra vez ¡Ay! Y nos fuimos ¡Pach! ¡Ándale pues! ¡Damos a que vayan los aplausos!